Venimos con la misma idea del año pasado, cerramos un año muy positivo para nosotros en la Superliga y bueno, volvimos con las mismas ganas, con los mismos objetivos que nos fuimos. Sabemos que no se ha logrado nada, quedan 10 fechas muy difíciles. En medio tenemos Copa Sudamericana que también nos tocó un rival duro, así que preparándonos de la mejor manera. Hemos tenido partidos muy buenos en los futbolísticos y también hubo partidos que no estuvimos tan finos o que el rival también nos complicó, así que de a poco estamos tratando de trabajar en esos errores que tuvimos y tratar del nivel que tuvimos el año pasado mantenerlo y superarlo. Sabemos que hay equipos que deben partidos, hay rivales que son muy fuertes, pero lo principal pasa por nosotros. Sabemos que si el plantel está metido y concentrado cuando lleguen estos partidos importantes, sabemos que tenemos grandes chances, estamos trabajando para eso, pero bueno, es un camino largo y que haciendo una base acá importante seguramente el día o fin de semana van a dar su fruto.